En medio de la algarabía de decenas de productores de cítricos del Valle Convenciano, el presidente regional de Cusco inauguró el gran proyecto de irrigación Chancamayo, ejecutado por el Plan Meris con una inversión superior a los 31 millones de soles. Emocionados, felices, satisfechos a la vez, que hay muchas autoridades locales, alcaldes, distritales que han pasado por que yo uno, alcaldes aledaños como Cobama y Alacile, en la provincia de la Convención, que han posibilitado a través del gobierno regional esta obra tan importante que va a mejorar con este recurso hídrico la calidad de nuestros productos cítricos. Así que aquí para adelante tenemos que pensar ya en una planta de procesamiento de cítricos para toda esta zona de que yo uno, Cobama, para que podamos exportar ese valor agregado de nuestros productos. El director ejecutivo del proyecto especial regional Plan Meris describió las características de este sistema de riego que ampliará la frontera de producción de cítricos en 1.060 hectáreas entre los distritos de Yanatile y Quello 1. Este proyecto que va a beneficiar a más de 262 usuarios con más de 1.000 hectáreas, con una inversión de más de 31 millones y 30 kilómetros de canales, con 98 módulos de aspersión, principalmente para la irrigación de cítricos y que en la actualidad ya viene produciendo por lo menos 500 unidades de naranja por árbol y en una hectárea más o menos vamos a tener algo de 500 a 600 plantas para que puedan producir por lo menos en una hectárea unas 300.000 naranjas. El alcalde de Quello 1 agradeció al gobierno regional y a su proyecto especial Plan Meris por hacer posible este anhelado proyecto que cambiará radicalmente las condiciones de vida de decenas de familias del lugar. Quiero mencionar a nuestro presidente regional, Eugenio Licona Licona, que ha tomado también la decisión política de concluir esta obra, juntamente con los profesionales que han sido encomendados. Los productores que a partir de la fecha incrementarán sus ingresos económicos con este proyecto que de manera conjunta riega extensos cultivos de cítricos, mostraron su alegría. Es mi chacra. Ah, qué bueno, es mi chacra. Sí, sí, es mi chacra. Sí, sí, es mi chacra. ¿Qué le parece, caballero, la obra? Sí, pero nosotros ahora estamos quedando satisfeitos con la obra. Está muy bien, se la han desapazado, quedamos bastante gratis, contentos, con este apoyo que nos ha dado el gobierno, con este podemos ya mejorar nuestro, la vida que estamos, nuestro recurso económico. ¡Esa! Muy bien, ya están viendo las bondades de este proyecto. Gobierno Regional del Cusco, caminemos juntos.